Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy, pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. Posiblemente te haya pasado que al facturar un equipaje en un aeropuerto te lo hayan extraviado o incluso robado. O tienes miedo de que eso te pueda pasar en un futuro viaje. Si es así, quédate a ver este vídeo hasta el final porque daré algunas pequeñas pautas, consejos y algunos truquitos para minimizar el riesgo al máximo. Así que bueno, vamos a la presentación y al vídeo para contarles todas estas cositas. Bueno, el vídeo de hoy lo hago especialmente porque hace dos o tres semanas me envió un mensaje, un comentario. Yaki, que es una seguidora habitual del canal, que vive en San Juan, en Argentina y próximamente va a viajar a Playa del Carmen, con lo cual volará hasta Cancún, haciendo una conexión de vuelo en Santiago de Chile. Y que me comentaba de que se perdían muchas maletas. Bueno, como saben yo ya llevo unos cuantos años fuera de la región, por lo cual me he puesto a investigar e informarme, incluso recurriendo a antiguos colegas de profesión de Argentina y lamentablemente por todas las vías que estuve investigando, sí, lo han confirmado. Santiago de Chile se ha convertido en uno de esos aeropuertos muy peligrosos para el tema del equipaje. No es el único, hay otros en otros lugares del mundo. Las autoridades aeroportuarias de Santiago lo atribuyen a una saturación de tráfico aéreo y de pasajeros que los desborda y hacen que se pierdan las maletas o que se traspapelen. Pero esa saturación no implica de que las maletas sean abiertas, saqueadas y vueltas a cerrar. Porque esto es una cosa que se puede hacer muy fácil de violentar una maleta, abrir la cremallera, el cierre, sin necesidad de romper el candado, sacar lo que les interesa de adentro y volver a cerrarla sin que se note. Entonces, bueno, vamos a, en base a eso, a darle algunas recomendaciones, algunos pequeños consejos para que no les ocurra o por lo menos tener la máxima posibilidad de que esto no pase. Para mí, la pérdida o la extravía o el traspapelado de un equipaje, o sea, que cuando tú llegues a destino no lo tengas, se produce por tres motivos. Uno de ellos es eso, precisamente, que se traspapelen. Que por algún motivo tu maleta quede en tierra, no sea embarcada en el vuelo, o por el contrario, por un fallo, sea embarcada en un vuelo a otro destino. Con lo cual, en 24, 48 horas, vuelve a aparecer y se te hace llegar. Lo que igualmente es un trastorno, porque al llegar a destino, o lo que uno quiere después de un viaje largo, es darse una ducha, cambiarse de ropa, y la ducha te la podrás dar, pero el cambio de ropa no, hasta que no te llegue la maleta. El otro tema es precisamente el robo. Que puede ser total o parcial. Mayoritariamente es parcial. Ya le digo, abrir una maleta es cuestión de 30 segundos nada más y saquearlo. Es muy, muy rápido. Y el tercer motivo, que este silla es una responsabilidad nuestra, a veces por despiste, por descuido, que cuando estamos en la sienta transportadora, para recoger nuestro equipaje, por error nos llevemos una maleta que no es nuestra. Y la nuestra se la lleva o bien otro pasajero, o queda en el aeropuerto. Entonces vamos a ver 4 o 5 cositas muy, muy simples, muy sencillas, para tratar de evitar este tipo de cosas. Seguramente muchos de ustedes tienen la fantasía o la curiosidad de saber qué pasa con su maleta, una vez que es facturada, despachada, y atraviesa esa cortinita de goma que hay a un metro, metro y medio. Bueno, los grandes aeropuertos, los que tienen miles de vuelos por día, cientos de miles de pasajeros cada día, están utilizando esto que estamos viendo ahora aquí, que es el sistema SATE, que significa servicio automático de tratamiento de equipajes. Esto está totalmente informatizado, todo por computadora, por ordenador, donde prácticamente nadie, ninguna persona lo toca, pasa los sistemas de controles a través de escáner, es llevado a través de kilómetros y kilómetros de cintas transportadoras, y por medio de robots y zonas de intercambio totalmente computarizadas, hasta el pie del avión donde va a ser embarcado. Cuando uno tiene una conexión de vuelos y tiene esa maleta que dormir, digamos, 3, 4, 5 horas, un robot la coloca en unas estanterías monstruosas, gigantescas, y cuando va a comenzar de nuevo el embarque, ese mismo robot la va a buscar, la coloca de nuevo sobre una cinta y esta la lleva hasta el avión. Realmente es fantástico. Pero en los aeropuertos más pequeños, más tradicionales, se sigue utilizando el sistema clásico, que es manual. Luego se cargan unos carritos que se van a llevar hasta el lugar donde está embarcado el avión para cargarlo en la bodega. Bien, esto en líneas generales es lo que pasa detrás de esa cortinita de goma. Cuando, por algún motivo, nuestra maleta no llega, que esto generalmente se da en los aeropuertos donde se trabaja manualmente, que ya sea porque quedó en tierra, que no fue embarcada por alguna razón, o se embarcó en un vuelo erróneamente y fue a parar a otra ciudad, normalmente aparece en 24, 48 horas, te puedes hacer con ella de nuevo, lo que igualmente es un trastorno. Entonces ahí lo que podemos hacer nosotros es tratar de facilitarle el trabajo al personal de la línea aérea para poder localizarlo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con tres cositas muy simples. La primera, muchas maletas ya lo traen de fábrica, un marbete, que son esos tipos sobrecitos de piel, de cuero o de plástico, con una cinta que se ata o se afirma al asa de la maleta, y dentro va una tarjeta con tus datos personales, nombre y apellido, el número de teléfono móvil o celular, tu dirección permanente, y yo recomiendo también poner el nombre del hotel y la ciudad donde vas a estar alojado. Aparte de eso, lleva la cinta, la etiqueta que te pega en el momento de facturarlo, con un código de barras y todos los datos tuyos y del vuelo. Otra cosa que podemos hacer, que es muy importante, es en el interior de la tapa de la maleta ponerle una etiqueta adhesiva. Si la línea aérea que lo has comprado en una agencia de viajes o en la misma compañía te da unas etiquetitas propias, fantástico. Si no, en cualquier papelería puedes comprar esas que se usan para el colegio de los chicos, para los cuadernos, y con los datos pegados en el interior. Porque a veces pasa que se quedó en tierra la maleta porque por algún motivo se perdió el marbet y se perdió la cinta de... la etiqueta que pusieron de facturación. Entonces, claro, no saben dónde embarcarla. Y cuando vas a hacer la denuncia de que no ha llegado, aparte de los datos personales, las características de la maleta y todo eso, te van a pedir las llaves del candado o la cerradura, para poder abrirla y verificar en base a una descripción que tú has hecho de lo que llevabas en la maleta, a ver si es la tuya o no. Si le pones la etiquetita, todo es mucho más rápido. La abren, leen tu nombre, leen tus datos y ya saben que es la tuya. Otra cosa que es bastante, bastante interesante y que da muy buen resultado es atar en el asa una cinta o un cordón de colores. La gente que lo hace normalmente le pone una cinta roja y lo que pasa es que después llegas y en el aeropuerto puede haber más de una. Con lo cual ya se complica. Lo ideal es combinar colores intensos, bastante chirones, que no combinen entre sí como para que resalte. Esto también sirve a la hora de lo que decía antes, cuando por descuido, por distracción, sacamos de la cinta transportadora y nos llevamos una maleta que no es la nuestra. Si sabemos que la nuestra tiene una cinta de colores naranja y verde fluo, no va a haber forma de equivocarse. Entonces, no se comete el error. De esa manera también la línea aérea, sabiendo que tiene esa cinta, si en el depósito de equipaje extraviado hay 20 maletas más o menos similares, y una la ven con las cintas de colores, ya van directamente, saben que es esa. Y de esa manera ganamos tiempo, que es lo que nosotros necesitamos. El otro tema son los robos. Estos robos se dan principalmente en los aeropuertos donde todavía se gestiona todo manualmente. Porque pasa por las manos de los operarios de Handling y como les decía antes, necesitan solo 30 segundos para abrirla, saquearla y volver a cerrarla. Y si tienes un vuelo en conexión donde la maleta tiene que dormir 2, 3, 4 horas, bueno, ahí se la ponemos muy muy fácil. Para esto habría dos cositas que podemos hacer. O tres en realidad. Una, la primera, que es a la hora de comenzar a preparar el equipaje en casa, lo que les decía en el vídeo de cómo evitar robos. Llevar una maleta simple, sencilla, rústica, resistente, nada de maletas de marca que llamen la atención, porque eso atrae la atención de los ladrones y van a ir a por ella. Entonces, buscar preferentemente una muy simple, muy común que pase desapercibida. La mejor manera de evitar robos en cualquier lugar del mundo, incluso en tu propia ciudad, es pasar desapercibido. Es la mejor técnica. Aparte de eso, si al contratar el seguro de asistencia médica, que esto siempre hay que hacerlo cuando vas a salir de tu país, si lo has comprado en una agencia de viajes, por ejemplo, suelen darte muchas veces una etiqueta de estas adhesivas, una pegatina, con el nombre de la empresa de seguros. Esa la pegas en la maleta y como uno de los tantos servicios que te dan es la búsqueda de equipaje extraviado, los ladrones saben que si una maleta desaparece y tiene un seguro, personal del seguro que está dentro del aeropuerto, va a rastrearla, va a investigar y va a buscarlo y corran el riesgo de ser descubierto. Entonces, preferentemente a esa tratan de no tocarla. Y la otra solución bastante buena también es que en casi todos los aeropuertos del mundo hoy en día están estas máquinas que envuelven en un plástico, en un papel tipo film, la maleta. Y la cubren totalmente y la sellan. Esto también hace que no tengan tiempo de abrir el plástico, aparte si lo abren se nota mucho porque ya no sirve, se sale. Y si tú recibes la maleta sin el plástico o todo abierto, ya automáticamente te das cuenta de que te han robado. Entonces, también, tratan de dejarla pasar. No tienden a complicarse la vida. Tienen que trabajar rápido, disimuladamente y dejar la menor huella posible. Entonces, poniéndosela difícil con esas cosas, vamos evitando o achicando posibilidades de que pasen. Lo que es muy importante, y esto para cualquier caso que hagan, no llevar cosas de valor en las maletas. No tiene sentido cuando vas de vacaciones llevar joyas, cosas valiosas, relojes de marca. Y si tienes que viajar por un tema de negocio, de trabajo, algún acontecimiento como una boda, y tienes que llevarlas, eso, lo mismo que los teléfonos, una tablet, todo, en el equipaje de mano contigo, que es lo único que tú vas a controlar. En la maleta que se despacha o se factura, no llevar nada de valor, solamente ropa y zapatos, nada más. Porque cuando pasan por el escáner y lo ven, ya se avisan entre ellos, esta lleva cosas de valor, te la abren, como ya les decía, en 30 segundos te la saquean, te la vuelven a cerrar, y no te enteras hasta llegar al hotel o a tu casa. Entonces, no ponérsela fácil. No tiene ningún sentido llevar cosas de valor, y si las llevas, en el equipaje de mano. Estas son más o menos las recomendaciones que hay que tomar para evitar la pérdida, la confusión o el robo. Y ahora, mientras hablaba, me acordé de otro caso, que este es muy excepcional, muy, muy excepcional. Yo conozco muy poquititos casos a nivel mundial, en muchos años, pero pasa. Cuando viajen, especialmente a esas zonas calientes, donde saben que operan carteles de droga, narcotraficantes, contrabandistas, o cosas por el estilo, nunca, bajo ningún concepto, por más que si eres un chico se te acerque la chica más bonita y hermosa del mundo, más sexy, y te haga todo el cirquito de seducción, o si eres una chica y se aparece un chico así, o unas personas mayores, muy inocentes, nunca, bajo ningún concepto, facturen o despachen o pasen los controles con un equipaje que no es el suyo. Si alguien te pide y dice, no, porque yo llevo exceso de equipaje y no quiero pagar, ¿me puedes facturar esta maleta como tuya? No, directamente no. Es preferible hasta incluso el exceso de equipaje, si no tienes dinero se lo pagas tú, pero no facturar la maleta a tu nombre, porque hay gente que ha terminado 20, 30 años en prisión porque iba droga o llevan cosas de contrabando dentro de esas maletas. Así que muchísimo cuidado con eso. Ya le digo, no es habitual, no pasa, pero se han dado casos. O sea que si alguien les pide que les facturen una maleta a tu nombre porque ellos van con exceso de equipaje o lo que fuera, no. Solamente hacerse responsable del equipaje de uno que sabe uno lo que puso adentro. Nada más. Y con eso vas a estar tranquilo. Bueno, amigos, creo que con estas pequeñas cositas, pequeños truquitos, podemos tratar de minimizar los riesgos y si nos pierden el equipaje que lo puedan ubicar más pronto y como siempre ponérsela difícil a los ladrones. De esa manera poder llegar a destino con todo. Espero que les haya servido, que les sea de utilidad. De ser así que le den al like y que se suscriban al canal para poder seguir creciendo y seguir haciendo más vídeos y dándole más información. Y como siempre cualquier cosa que puedan necesitar, cualquier duda a vuestra disposición con todo gusto. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir acompañándome y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.